Les presentamos el medidor multiparamétrico, mide 5 parámetros, pH, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos disueltos totales y temperatura. Su rango de medición es de 0 a 14 en pH y en conductividad eléctrica desde 0 a 200 milisiemen por centímetro. Con esto su rango es muy amplio y excede a la mayoría de medidores del mercado que solamente miden hasta 20 milisiemen por centímetro. El equipo incluye 3 puntos de calibración en pH como pueden observar 4, 6,86 y 9,18 y en conductividad eléctrica 2 puntos de calibración 1.41 y 12.88. Esto le otorga una precisión en un amplio rango de medición. Aparte el equipo es a prueba de agua y su electrodo es 100% reemplazable con lo cual podemos prolongar la vida útil del equipo. Aparte viene en una caja con todas las soluciones de calibración listo para usar. Tiene un año de garantía y nosotros tenemos lo que son consumibles y repuestos. Gracias.